Bienvenidos a este nuevo vídeo, mi gente, vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy sí que tenemos excelentes noticias, y es que el ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, fue sometido de manera oficial ante la PGR, no ante la Policía Nacional, no, no, ante la PGR, es una denuncia como lo amerita el caso, una denuncia directamente con la procuradora Miriam Germán Brito. Esta mujer, la cual se ve obligada a intervenir, ahora sí, a recibir esa denuncia de manera apresurada, ¿por qué? Porque el pueblo quiere respuestas, el pueblo quiere justicia, y nosotros como dominicanos no nos vamos a quedar cruzados, pero, como va la justicia de nuestro país, nosotros solamente vamos a mirar cómo esta mujer, Miriam Germán Brito, Jenny Bernice, Wilson Camacho y los demás fiscales, van a llevar a los responsables a la cárcel, donde se encuentra ahora mismo Alexis Medina, donde se encuentra Magalys Medina, Francisco Pagán, etc. ¿Por qué? Porque en nuestro país, las cosas ya no son como antes. Vimos como un general, de manera prepotente, exigía un derecho violando otro derecho. A mí alguien me dijo, no puede exigir un derecho violando otro derecho. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, claro, si tú reclamas algo, no puede violar un derecho para reclamar eso. Este general, que de manera prepotente le dijo come M al raso de la DGZ, de manera irresponsable, obviamente, se tenía que hacer un saludo militar, a pesar de que el agente, si no ve que va con su traje militar, no puede. Ahora sí, hacerle el saludo de manera forzosa, según los mismos militares están comentando. Pero este hombre se sintió un don nadie porque no lo saludaron. Oigan eso, general, y todavía dicen, grábalo. Todos sabemos que en los gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, un general, un raso, lo que fuera, se sentían con ese aire que hay que rendirle pleitesía. Oigan, si usted ve a un general, ínquese, béssele los pies. Eso era lo que antes se decía, se hacía, porque no había un régimen de consecuencia. Pero ahora este general se ha equivocado. Se equivocó medio a medio, pensando que está en esos gobiernos. Ahora existen las redes sociales. Y un general merece respeto, claro que sí, pero no así. Como usted lo está exigiendo, violando un derecho, diciéndole con M a un pobre infeliz. ¿Qué usted se siente con hacer eso? ¿O qué usted genera? ¿Y le bajamos la luna y las estrellas? No. El presidente Luis Abinader, más adelante lo vamos a ver, que dijo que nadie está por encima de la ley. Ni el presidente. Así lo dijo Luis Abinader. Bueno, en referencia al diputado. Pero vamos a iniciar, miren esto, porque esto está buenísimo, esto de la querella. Miren, como siempre le digo, suscríbase a este canal, dele me gusta. Miren esto. Aquí nosotros vemos cómo someten tres fiscales y a un hermano, y al hermano de Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, por apropiarse de un apartamento en Malecón Center. Vamos a ver la denuncia y usted me va a decir, ¿y dónde dice Jan Láez Rodríguez ahí? Bueno, vamos a ver. Primeramente, vamos a ver aquí, que dice, tres fiscales y el hermano del expresidente Danilo Medina fueron sometidos ante la Procuraduría General de la República, acusados de apropiarse de un apartamento en Malecón Center, propiedad de un ex embajador. Ese pobre hombre, el ex embajador, dijo, me lo quitaron, lo amenazaron, según. Supuestamente, este ex embajador lo amenazaron y se metieron a llevarse la documentación para quitarle la propiedad. El ex diplomático explica que fue Fernando Quesada García, en funciones de director de persecución de la corrupción y abandonó esa función para llevar a cabo las actuaciones en su contra en la expropiación del apartamento. Dijo que Quesada García cometió esos hechos para complacer a su amigo y mentor, Alexis Medina Sánchez, el que está preso ahora mismo, si es el mismo, otra querella va para encima de él, que se prepare. Quien quería el apartamento 2801-2801, con la finalidad de unirlo al penthouse de su socio y amigo, el espelotero de grandes ligas, Sammy Sosa, quien ocupa el 2901-2901, quienes pretendía construir una escalera interior para unirlos. Dijo que fue objeto de abuso de poder, ultraje y amenaza de muerte por un grupo de personas con el fin de sustraerle su apartamento. Explicó que el apartamento fue adquirido mediante contrato de compra y venta bajo firma privada el 28 de mayo del 2008, y que poseía en su poder hasta el 25 de mayo del 2020, fecha que penetraron sustrayendo propiedad y ocupando ilegalmente hasta la fecha. Pide a la Procuradora General de la República, Miren el Mambrito, realizar las investigaciones pertinentes y solicitar medidas de cohesión contra el grupo de delincuentes, supuestamente. Someten tres fiscales y al hermano del expresidente por apropiarse de un apartamento en el Malecón Cente. Mirenlo ahí. O sea, aquí nosotros vemos, aquí dice, miren, dice, se trata del Procurador General Fernando Quesada, el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rígis Vitorino Reyes, el Procurador Fiscal Carlos Calcano Domínguez y el hermano del expresidente Danilo Medina Alesi Medina Sánchez y otros implicados en la expropiación del apartamento 2801, ubicado en la Torre 2 del Malecón Center, propiedad del ex embajador de Liberia, Rafael Martínez. En la querella, aquí vamos a lo bueno, vamos a ver la querella a continuación, que este medio ahora sí tiene ese documento para mostrarle al pueblo dominicano qué dice en la querella. Vamos para allá a continuación. Dice aquí, en la querella depositada ante la Procuraduría General de la República, magistrada Miriam el Mambrito, el pasado lunes 21 de diciembre, se incluye además al ex procurador de la República, el ex procurador general de la República Dominicana, Jean-Alain Rodríguez, Jorge Luis Lorenzo Paulino, Eliezer Pérez Díaz y Avis Altagracia Soto Mercedes. Oigan esto. O sea, este es la querella. Miren esto. Aquí tenemos nosotros la querella de esta persona. Aquí dice el licenciado Francisco Pérez Martínez, presentación de denuncia y querella con constitución en el actor civil contra los nombrados Fernando Quesada García, Alessi Medina Sánchez, Avis Altagracia Soto Mercedes, Regis Vitorino Reyes, Carlos Calcano Galdo Domínguez, Eliezer Pérez Díaz, Alquinova, SRL, Jean-Alain Rodríguez, Jorge Luis Lorenzo Paulino, y otros desconocidos. Aquí nosotros vemos, miren, pero ¿a quién va esto? A la procuradora, procuradora general de la República Dominicana, Miriam el Mambrito. Asunto, denuncia, querella, acusación con constitución en actor civil contra los nombrados Fernando Quesada García. Aquí ya lo vimos, pero miren, aquí está de manera oficial y esto no es una copia. Aquí ustedes, déjenme ver si ustedes pueden ver el sello. Sí, ahí pueden ver el sello desrecibido por la procuradora. O sea, aquí nosotros vemos cómo está el nombre aquí del famoso, el angelito Jean-Alain Rodríguez, el que nunca hizo nada, el que salió invicto supuestamente, este hombre, el cual nosotros los dominicanos preguntamos cómo está suelto ese hombre. Yo me pregunto por qué el ex procurador está suelto, no está siendo investigado, no está siendo citado, pero quiero pensar que nuestra procuradora general, mira, Germán Brito, es una mujer de gran corazón, piense que es una mujer, según las informaciones que se tienen en término personal de la procuradora, ella es una mujer de corazón, no es una mujer mala como la quiso pintar Danilo, no, es una mujer que se respeta, una mujer que no anda inventando cosas como supuestamente la quiso inventar, Jean-Alain Rodríguez, atención Jean-Alain Rodríguez, ahora le toca al otro lado, recuerda que ahora es de doble vía, bueno, de una vía, porque tú ya no existes como procurador, ya tú no existes Jean-Alain, ahora está Miriam arriba, y quien está arriba es quien tira los cocos, el que está abajo no puede tirar para arriba, recuerda eso, el que está arriba es el que tira, pero, así que usted Jean-Alain Rodríguez, si usted fue un hombre responsable, puede se entregar a las autoridades, de manera, ahora sí, simple y sencilla, usted va y se entrega, para fines de investigación, y así, se ahorra, la procuradora, el aparataje de ir, a las 4 de la mañana, de la madrugada, a buscarlo, a su penthouse, o a su yate de 800 mil dólares, que supuestamente usted tiene, señor Jean-Alain, oigan esto, un ex procurador, con un yate de 800 mil dólares, supuestamente que tiene ese hombre, o sea, todo eso, hay que investigarlo, porque un procurador, no está lavando dinero, en cuestión de que, de que cortando el dinero, y haciéndolo, no, los procuradores no hacen dinero, atención, mira, Germán Brito, si no me recuerdo, cobra 250, 300 mil pesos, al mes, nuestra procuradora, eso es lo que cobra, que debería, si mete presa a Danilo, ojalá le paguen un millón, al mes, o que le aumenten, a dos millones, si mete presa a Danilo, ay Dios mío, si llega, si llevan a Danilo, a la cal, si le cantan 30, mire, le pueden dar lo que sea, a Mirán Germán Brito, y nosotros, nunca nos quejaremos, estoy completamente seguro, déjenme en su comentario, para que usted vea, si no es así, queremos justicia, y hoy se cumple, una etapa, en la república dominicana, hoy se cumple esto, de la denuncia, ok, contra Jan Alain, ya, el PENCO, Gonzalo Castillo, tiene sus, querellas, ahí, va a tener que responder, nada más, que están esperando, que llegue enero, atención, Gonzalo Castillo, Jan Alain Rodríguez, en enero, que le toca a ustedes, supuestamente, los allanamientos, supuestamente, ese es, el mes, que ha vaticinado, la PGR, para, llevar a cabo, la justicia, de todo un pueblo, que, ha pasado, hambre, o sea, bajezas, los peledeístas, se han burlado, de nosotros, nos han puesto, en segundo lugar, del narcotráfico, oigan esto, y, en el primer puente, de Latinoamérica, para mandar droga, claro, el pelede, logró eso, o sea, esto no está fácil, para ustedes, ver, esta querella, que ya está pública, pueden ir a, concienciapolitica.com, ahí ustedes pueden ir, y para que ustedes mismos, vean con sus propios ojos, que esto no es inventado, todo esto es, con información sólida, obviamente, esto va a traer, una repercusión, súper importante, en nuestro país, de que, nadie es, intocable, al día de hoy, al día de hoy, nadie es, intocable, mírenlo ahí, el número 8, del ex procurador, Yanlán Rodríguez, domicilio desconocido, oigan esto, el, Alquinova SRL, o Arturo del Tiempo, preso en España, y su testaferro, que los representa, Eliezer Pérez Díaz, así dice ahí, o sea, aquí estamos hablando, de testaferros, aquí el número 9, dice que es localizable, en la avenida, avenida independencia, número 201, apartamento 210, del litrito nacional, o sea, en Santo Domingo, ay Dios mío, y qué es lo que está, qué es lo que ha pasado, en nuestro país, miren, Alexis Medina, miren, si Alexis Medina, sale de la cárcel, ese hombre mínimo, 40 años, de tantas denuncias, que le están lloviendo, este hombre, 40 años mínimo, va a tener que durar el preso, ahí, porque se le va a sumar una cosa, con la otra, y la otra, y la otra, y los abusos, igual, a Danilo, cuando le echen mano, igualmente, le puede pasar eso, le van a sumar una cosa, Punta Catalina, Odebrecht, qué más, los, la visita de sorpresas, una panadería, de cuántos millones, de 9 millones, 14 millones, qué más, los, 19 mil 500 millones, del penco, todo eso, o sea, una suma con otra, y todo, todo lo que pasó, supuestamente, era apoyado, por el mismo, Danilo Medina, o sea, a pesar de que los abogados, decían, que Danilo Medina, como el juez, él lo sacó, lo sacó, de, el pulpo, el juez, José Alejandro Vargas, dice que, Danilo Medina, un hombre de buena fe, Alexis Medina, se aprovechó, oigan esto, sin embargo, aquí sale, en otros medios, como, eh, vemos, que Alexis Medina, aquí lo ponen, como, ahora sí, titular, en esta información, Alexis Medina, es acusado, de apropiarse, de apartamento, de ese embajador, este hombre, con razón, la fiscal, y la procuradora, junta, Jenny Berenice, dijo, este hombre, se aprovechó, de ser hermano, de, Danilo Medina, y este hombre, mandaba, más, que cualquier político, Medina Rey, demostrado, quitando apartamento, a la mala, si usted vivía, en un apartamento, ese apartamento, me gusta, porque, ahí al lado, vive esa amizosa, aquí desde ahí, te sale, o te saca, prácticamente, le dieron así, ese pobre hombre, es embajador, y él es embajador, desamparado, Danilo en el poder, este hombre, apoyado, por el, por su hermano, el presidente Danilo, o sea, podía ser, y deshacer, en nuestro país, confirmado, una vez más, lo que dijo, Jenny Berenice, y Wilson Camacho, también lo dijeron, en la, audiencia, donde le tomaron, media coerción, a Juan Alesis Medina Sánchez, que este hombre, podía ser, podía, acabar con el país, porque tenía, todo el apoyo, de su hermano, Danilo Medina, usted sabe lo que es eso, para usted quitarle, un apartamento, el poder, que hay que tener, para quitarle, un apartamento, a una persona, pero, ni en los tiempos, de dictadura, se veía cosas así, me imagino, que si se veía, pero, o sea, no estamos en dictadura, estamos en, el 2020, o sea, yo espero, que el juez, José Alejandro Vargas, vea esta información, yo espero, que la vea, para que se dé cuenta, de que, este hombre, era la niña linda, de Danilo, pero, el Danilo, apoyaba, en todos sus caprichos, a la niña, aquí lo vemos, se confirma, pero, como nuestra procuradora, es una mujer responsable, va a iniciar, esta investigación, y, todo esto, va a terminar, con, como, con apresamientos, pero, cuando, en enero, ya, a ley de días, a ley de días, todos, queremos ver, al ex procurador, Jean-Alain Rodríguez, investigado, todo, el pueblo dominicano, no diga el PRM, no, no, no diga el PRD, ni el PLD, no, no, el pueblo dominicano, y, están sucediendo, las cosas, el engranaje, todo está engranando, para que todo eso, se lleve a cabo, Abinader, callado, como debe de quedarse callado, muy bien presidente, por usted quedarse callado, quédese callado, en estos temas, usted no tiene nada que hablar, ni José Palice tampoco, el ministro de la presidencia, no tiene nada que hablar, en cuestión de la justicia, para eso, usted designó, a una procuradora, independiente, y el pueblo, le aplaude eso a usted, de que usted no se meta, y yo espero, que usted no se meta, ni se deje manipular, por los pledeístas, diciendo que esto es persecución, no es persecución, todos lo sabemos, porque, desde que agarraron, Alexis Medina y Magalice, y esa gente, se le fue el brío, que tenía, a Abel Martínez, que estaba ya, haciendo porcelitismo, Leonel Fernández, estaba ya, solamente había que darle, para su presidencia, de Leonel, él decía que estaba, que ya había ganado, prácticamente, y se le fueron los, se le fue, se le fueron las ganas, a estas personas, para seguir en la política, ahora están todos, tranquilos, todo está, en suspenso, porque no se sabe, quién es el próximo, que va a caer, sin embargo, nosotros, el pueblo dominicano, sabemos, cuántas cabezas, tienen que caer, en enero, en diciembre, no, en diciembre ya, ya se fue, día 29 hoy, 31, día 1, 2, 3, ahí es que se va a activar, la justicia nuevamente, ahí es que van a llegar, los allanamientos, porque esas querellas, van a, traer consecuencias, pero en enero, así que, Jean Alain, aprovecha el día, 31, pasa en familia, Penco también tú, ustedes son personas, que están, que van a ser investigadas, porque se pusieron denuncia, así como pusieron denuncia, en contra, de Alexis Medina, y toda esa gente, usted me entiende, aquí yo le muestro, la querella, mírenlo aquí, esto es, para que, aquí está el sometimiento, miren, porque hay personas, que preguntan luego, que donde dice, Jean Alain Rodríguez, donde dice, aquí vemos nosotros, miren, lástima que no lo puedo señalar, ponerle de otro color, ahí vemos, el número 8, ahí dice, Jean Alain Rodríguez, o es que, solamente yo, logro ver, que dice, Jean Alain Rodríguez, atención, pueblo dominicano, déjenme un comentario, déjenme un comentario, para ver, si solamente, yo estoy mirando, que dice, Jean Alain Rodríguez, porque hay personas, que aún mirando, dicen, que uno no, que uno no, habla con base, pero ahí está la querella, repito nuevamente, miren, ahí está la querella, por el licenciado, Francisco Pérez Martínez, ahí lo recibieron, miren, el día 21, de este mes, de diciembre de 2020, recibieron esta denuncia, número 1, Fernando Quesada García, número 2, Alexis Medina Sánchez, número 3, Avis Altagracia Soto Mercedes, número 4, Regis, Victorio Reyes, procurador en la Procuraduría General, de la Corte del Distrito Nacional, oigan esto que dice acá, dice, 5, Carlos Calcano Domínguez, mirenlo ahí, 6, Eliezer Pérez Díaz, 7, Alquinova SRL, y, yo, Alturo del Tiempo, preso en España, es esta preso ese, y el 8, es Jan Alain Rodríguez, oigan, el número 8, esta querella, ustedes la pueden ver, en concienciapolitica.com, vayan a, a concienciapolitica.com, y busquen esta información, ahí ustedes la pueden ver, donde someten a tres fiscales, miren, aquí está, vamos a ver aquí, aquí está, este, esta noticia, ustedes la buscan, en, concienciapolitica.com, y ahí le va a aparecer, en el número 8, de ese expediente, y donde está el expediente acá, bueno, esa querella, la querella, ya muy pronto será un expediente, aquí dice, ver querella, ahí usted le da, miren, la querella, porque enseño esto, porque hay personas, no todo, es solamente, un grupito de personas, que dice, que yo hablo mentira, que es cuanta cosa, miren, ahí está, yo hablo siempre con pruebas, mi gente, ustedes saben, por eso ustedes me, me dan seguimiento a mí, yo no tengo, por qué hablar mentira, yo estoy con ustedes, con el pueblo dominicano, yo soy pueblo, yo no estoy con ningún partido, yo estoy con el pueblo dominicano, por eso yo inicié, a meterme, en la política, y ahora en la noticia, ahora no tengo político favorito, gracias a Dios, simplemente, aplaudo lo bueno, y condeno lo malo, así que, ahí estaba, para los que preguntaban, que dónde estaba, Jean Alain Rodríguez, ahí está, el famoso Jean Alain Rodríguez, o sea, pero seguimos, miren, ya, como vemos ahí, aquí hacen algo, de Punta Catalina, hablando, pero eso es más de lo mismo, este diputado, atención, pueblo dominicano, es supuestamente, el diputado del PRM, que estuvo protegiendo, a un supuesto narco, atención, pueblo, esto no se puede creer así, atención, Luis Abinader, usted como es un presidente, que condenó, este hecho, envía una investigación, también, al jefe de la policía, que se ponga a trabajar, mírenlo ahí, donde supuestamente, golpeó, a esta dama, y, en defensa, de un supuesto, capo, intervino, para que no arrestaran, a una persona, que era buscada, por violencia de género, así como por venta, de sustancias, controladas, ay Dios mío, y en qué vamos a parar nosotros, el pueblo dominicano, qué vamos a hacer nosotros, así está esto, mi gente, nosotros, aquí vemos, cómo, están sucediendo, cosas, muy grandes, en nuestro país, están sucediendo, cosas, que, verdaderamente, merecen, todo el respeto, sin embargo, Abinadez rechaza, agresión de diputado, PRM, agente policial, anuncia, sometimiento a la justicia, y expulsión de partido, óiganlo ahí, pero, todo esto va, a llevar un buen gobierno, y esto que sucedió, el día 21, pero que fue, dado a la prensa, esta querella, el día de hoy, 29, de diciembre, esto, va a, repercutir, todo esto, tiene, mucha cosa que ver, miren, observen bien, esto, 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 y esto, tiene mucho que ver, con nuestro país, pero, porque, porque Luis Abinadez, no se va a meter, en lo malo, no se va a meter, ni que en la justicia, no, ahora bien, el presidente, como es un diputado, del PRM, ese, y más si fue, defendiendo, al supuesto narco, tienen que expulsarlo de una vez, porque yo no puedo creer, que este diputado, haya golpeado, a una dama, a una mujer, defendiendo, a un supuesto bandido, como decimos nosotros, un rastrero, uno de esos, que anda vendiendo, supuestamente, o sea, aquí nosotros, miramos, las cosas, que están pasando, en nuestro país, realmente, se tienen que poner, mano dura, el presidente, con todo esto, ustedes quieren otra buena noticia, miren, el día de hoy, ustedes quieren otra buena noticia, están preparados ustedes, porque yo soy así, ustedes saben que yo, primicia, le traigo acá, le traigo las informaciones, de último minuto, última hora, miren esto, recordarán ustedes, hablaba al inicio, del general, el intocable, el que hay que rendirle pleitesía, si señor general, si, usted dio, si, hay que besarle los pies, cuando usted es un general, besarle los pies, es lo que quiere decir este hombre, pero, como ya no estamos, en los tiempos de Leonel, en los tiempos de Hipólito, de Danilo, miren lo que pasó, ministro de defensa, ordena investigación, sobre incidentes, entre general, y dos agentes, de DGC, quiso humillar, a los dos agentes, de la DGC, atento que él es un general, y que él fue, escorta de Leonel Fernández, cuando fue presidente, y, y, es mi pregunta, ok, usted es un general, y, quiere que lo carguemos, en el hombro, y nos lo llevemos, no podemos, mi gente, tampoco, faltarle respeto, a las autoridades, pero, nosotros, tenemos que salir, en defensa, de estas pobres personas, también, ellos, en ningún momento, le dijeron, come M, al general, ahora, el general, exigiendo un derecho, le dijo, come M, oigan eso, y, qué es lo que se cree, mi pregunta, qué es lo que se cree, ya no estamos, lo tiempo de antes, no, 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 ya no, sin embargo, miren, hoy es un día, de buenas noticias, quieren ustedes, otra noticia, están ustedes, preparados, para otra excelente noticia, vamos a ver otra noticia, ya el tiempo, está encima, pero, aquí vamos, con otra excelente noticia, miren esto, no, no, pero yo, yo estoy feliz, el día de hoy, Abinadel, hará cumplir, ley de inmigración, a carta cabal, pide a Haití, controlar el flujo, ARD, pero, la persona que me siguen, como yo siempre digo, no es de boca, a mí con hechos, que hay que demostrarlo, pero ya el presidente, envió un mensaje fuerte y claro, aunque ese cónsul, embajador de Haití, que estaba aquí, que vino a hablar, como si esto fuera a su país, este no era su país, tienen que controlarse, un embajador de Haití, en la República Dominicana, viene a dar órdenes, yo no puedo ir, a otro país, a dar órdenes, eso me dice expulsión, una vez, y aquí el presidente, Luis Abinader, está enviando un mensaje, que Uchi y Lora, me imagino que tiene que estarse revolcando, Uchi y Lora, tiene que estar, porque usted sabe que Uchi y Lora, ellos aman a los haitianos, nosotros también lo queremos, pero cada quien en su país, ¿está me entiendo? o sea, eso no es nada, ah, quieren entrar a la República Dominicana, que vengan documentados, pero mirenlo ahí, esa excelente noticia, sin embargo, esto amerita, que nuestro país, tenga paciencia, ante esta situación, porque están pasando, demasiadas cosas buenas, en nuestro país, yo no sé, pero yo estoy, de repente digo yo, ¿para qué ya me pongo a dar noticias, si es fin de mes casi, pero miren mi gente, si yo, si yo no doy esta noticia, me muero, porque es que son demasiadas, buenas noticias, para nosotros, muy pronto veremos, a Jean Alain Rodríguez, ridiéndole cuenta, al pueblo dominicano, muy pronto, y no por esta querellita, no, y no por eso, no, no veremos a Jean Alain Rodríguez, por esto, ustedes saben, por qué lo veremos, rindiendo cuenta, ustedes saben también, esta querella, va a ser el motivo, por el cual lo van a detener, claro, y ahí, van a abrir, como Alexis Medina, igualito el caso, por una cosa, lo metieron, y estando adentro, detenido ya, ahí fue que le abrieron, la caja de Pandora, y ahí fue, cuando, le dieron el martillazo, una vez, para San Cristóbal, así es que le va a pasar, a Danilo Medina, que aproveche el palacén, mientras pueda protegerse, Margarita Cedeño, que aprovechen, pero bueno, así están las cosas, en nuestro país, realmente, me siento, contento, por las noticias, que están pasando, en nuestro país, vamos a esperar, las acciones, que va a tomar, nuestra procuradora, Miriam Germán Brito, que muy pronto, nosotros, vamos a hacer, partícipe, de todo esto, que está pasando, quiero agradecerle, a las personas, que se suscriben, que le dan me gusta, a este video, que estén, enterados, de las noticias, que suceden, en nuestro país, muchísimas gracias, mi gente, suscríbase, a este canal, dele me gusta, comparte, el link de video, unas a miembros, de este canal, nos vemos, en los siguientes, videos, justicia, nada más,